... competencia, octava prueba del programa 1800 metros, el juez esperando, arranca la participante de la prueba Only Clancy por segunda línea, viene con Mistrela y también por fuera Impugnable, a la lucha por el primer lugar, Magistrada se ubica en el cuarto, en el quinto la Alcaparra, en el sexto las aves, séptima y la Simbonfam corre en el último vienen al giro del primer codo, viene Mistrela poniendo dos cuerpos de ventaja sobre Only Clancy, Impugnable controla desde el tercero, en el cuarto un tanto rezagada Magistrada, la Alcaparra corre en el quinto, el sexto es para las aves, séptima Iracin y el último continúa Bonfam, domina Mistrela, dos cuerpos de ventaja la separan de Only Clancy, a tres cuerpos y medio queda Impugnable a seis cuerpos corre la Alcaparra, siete corre, la Llego a Magistrada a nueve cuerpos las aves y a once cuerpos Iracin, a catorce queda Bonfam en el último, en veinticuatro uno el primer parcial en el trofeo aniversario de la promoción de ingeniero del cincuenta y siete, domina Mistrela pone cinco cuerpos de ventaja, Impugnable está en el segundo lugar Only Clancy corre tercera, la Alcaparra corre cuarta, en el quinto pegadita a la baranda corre Magistrada, luego está las aves, punto con Iracin y Bonfam continúa en el último lugar Mistrela escapada en punta, Impugnable sale a buscarla, domina Mistrela pero Impugnable comienza a descontar terreno, se le coloca tres cuerpos y medio también Only Clancy se acerca desde el tercero con la Llego a la Alcaparra y Magistrada lo hace por la parte interior cuando se aproxima ya la última curva domina Mistrela, la ventaja es dos cuerpos, la Alcaparra pasa al tercero Only Clancy queda cuarta, en el quinto Magistrada cuando viene a entrar a la recta final la Alcaparra corre fuerte, por centro de cancha la Alcaparra alcanzando la puntera la Alcaparra a dominar la competencia cuando faltan 300 metros en el segundo viene avanzando Impugnable, domina la Alcaparra, la número 5 atropella Bonfam por la parte central, domina la Alcaparra, la Alcaparra está adelante el segundo bastante peleado, la lleva Bonfam por el centro y también por la parte interior Magistrada domina la Alcaparra, la número 5, ganó la Alcaparra en el segundo lugar Bonfam, tercera Magistrada, cuarta Mistrela, quinta Impugnable sexta Only Clancy, séptima Iracín, el octavo para las Aves la victoria para la Alcaparra número 5 en la octava del programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!